Muy buenas noches para todos los televidentes de Aupur Televisión. El día de hoy estamos en Fitness Gym. Vamos a desarrollar una rutina de ejercicio como para todas las personas que lo puedan hacer en casa. Mi nombre es Carlos Mario Montoya, yo soy propietario e instructor de Fitness Gym. Nos va a permitir hacerse en casa, que nos va a permitir fortalecer toda la parte muscular, todo el cuerpo. Cuando hago una sentadilla, lo más importante es tener en cuenta la posición de las rodillas, que la rodilla no me pase la punta del pie. Para que eso suceda, siempre llevo el glúteo atrás, la nalga la llevo atrás y la espalda la mantengo en posición regla. Hacemos una plancha, el abdomen lo mantenemos apretado, metemos el glúteo y bajamos. Flexionamos y extendemos siempre. Sabemos que es un ejercicio que a veces se puede complicar, entonces hay una parte para hacerlo de forma más fácil. Andrés, cambiamos a la forma fácil y es apoyo las rodillas en la colchoneta, meto la nalga y la espalda también la hago derecha. El tercer ejercicio que vamos a manejar en este bloque serían las avanzadas, desplantes o tijeras. ¿Qué hacemos? Ponemos un pie adelante, el otro atrás. El pie de atrás ligeramente salido no va a estar paralelo al pie de adelante, lo sacamos un poco y bajamos. ¿Qué buscamos en este ejercicio? Que la rodilla esté paralela al todillo todo el tiempo. Para que eso ocurra, lo que tengo que hacer es doblar la pierna de atrás siempre y mantener la espalda recta. Para balancearme o para mantenerme sostenido, perdón, lo que hago es mantener el abdomen apretado y los brazos adelante. Eso me lleva a tener punto de equilibrio. Mientras más extendido tenga las piernas adelante, mucho más difícil va a ser el ejercicio. Si se me dificulta, ahí Andrés lo está haciendo de la forma difícil. Si se me dificulta un poco, apenas estoy iniciando, lo que hago es encoger más las piernas, subelas más Andrés. La recomendación para las personas es que lo hagan de 10 a 12 repeticiones cada ejercicio y que los descansos entre cada uno de los ejercicios no sean más de 15, 20 segundos.